el defensa uruguayo juan izquierdo ha fallecido a los 27 años edad de muerte encefálica tras una parada cardiorespiratoria asociada a una arritmia tal y como ha informado el hospital de sao paulo donde estuvo ingresado los últimos cinco días el hospital israelita albert einstein comunica con pesar el fallecimiento de de juan manuel izquierdo fallecido el martes 27 de agosto a las 21 38 horas local como consecuencia de una muerte encefálica tras una parada cardiorespiratoria asociada a una arritmia señaló el último boletín el jugador de nacional sufrió una arritmia saliendo desde el banquillo en la segunda mitad en los últimos minutos del encuentro que sao paulo y nacional disputaron el jueves pasado en el estadio morumbis de los octavos de final de la copa libertadores tras desplomarse en el césped fue retirado del terreno de juego en una ambulancia y trasladado inmediatamente al hospital donde ingresó en parada cardíaca y tuvo que ser reanimado con un desfibrilador desde entonces los médicos le mantuvieron sedado y con respiración mecánica en una unidad de cuidados intensivos el domingo izquierdo mostró una progresión de la afectación cerebral y un aumento de la presión intracranial aunque sin dejar de estar bajo cuidados intensivos neurológicos su estado de salud terminó de empeorar el lunes con un cuadro neurológico crítico y este martes falleció en compañía de su familia y de una comitiva del club de montevideo el caso ha conmocionado a uruguay y especialmente al fútbol de ese país que suspendió sus actividades el pasado fin de semana y tampoco saldrá al césped el próximo los principales clubes brasileños como flamengo palmeiras luminense el propio sao paulo botafogo santos e internacional entre otros también han lamentado profundamente el fallecimiento de izquierdo y expresado sus condolencias a hinchas trabajadores colegas así como familiares y amigos del defensor